Quien ama construye, no destruye, es el eslogan de nuestra administración y bajo esta consigna siguiendo los protocolos de bioseguridad nos concentramos por grupos este domingo para limpiar las calles de la ciudad que habrían recibido afectaciones por el fuerte aguacero suscitado la noche del sábado 4 de julio. Un trabajo liderado por el alcalde de Catamayo abogado Armando Figueroa Gurto y respaldado por el personal de empleados que con escobas y lampas devolvieron la transitabilidad a las calles y la correcta funcionalidad a quienes son propietarios de restaurantes que se sintieron respaldados por la acción inmediata de la municipalidad. Está muy bonito, muy bien, el alcalde se ha preocupado por ayudarnos a limpiar esta calle que de verasmente la necesitamos que se quede limpia. Sí, está muy bien. Sí, nos vemos afectados porque ya avanzaba el agua casi para adentro, muy fuerte fue el aguacero. Para seguir trabajando porque esto se seca y más luego nos molesta bastantísimo el polvo. Agradezco al alcalde porque nos ha ayudado personalmente, ha venido él con su gente a trabajar y nosotros también estamos ayudando. Aquí la maquinaria habilitada jugó un papel muy importante para la limpieza de las calles y el compromiso ciudadano, que al observar a la municipalidad haciendo este trabajo decidieron unirse. Si bien es cierto en Catamayo no llueve seguido, pero debemos colaborar con la limpieza de las calles y rejillas para evitar inundaciones cuando se presenta el invierno. Una ciudad limpia es responsabilidad de todos, quien ama su ciudad no la ensucia. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.